¡Nadie! 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 Más del 90% de la atención primaria a nivel nacional está paralizada, compañeros. La carta dice, Presidente, como usted recordará, durante su mandato se ha logrado la aprobación de las leyes 20.157 y 20.250. Encuentro, normas legales que aportan nuevos beneficios para el personal que se desempeña en salud municipal. Por razones absolutamente inexplicables, algunos de los beneficios consagrados en las normas, en comento, aún no son recibidos por los trabajadores que tienen derecho a percibir. En concreto, la asignación de ese español edificio, que debería haberse pagado en enero del presente año a miles de trabajadoras y trabajadores, producto de los errores y del retardo en el envío del decreto respectivo, al mes de agosto aún no se paga. La movilización no se explica solamente por los temas pendientes, que todavía están pendientes porque a nadie se ha pagado el desempeño difícil hasta este minuto. Necesitamos además que en las puertas rurales la gente no siga trabajando en condiciones de esclavitud y que el complemento de zona que reciben todos los funcionarios públicos también lo reciba la gente de la Confusam, que no lo reciba hasta ahora por culpa de quién? ¡Del gobierno! No están todavía las resoluciones con los traspasos de recursos y eso es responsabilidad de quién? ¡Del gobierno! No fue sino hasta el día en que dijimos que íbamos a fijar fecha de paro nacional que llega esa carta y la recibimos cuando ya el paro estaba fijado. ¿Culpa de quién? ¡Del gobierno! ¡La violencia entiende la violencia! ¡Sí! ¡Y no la falta! ¡Que se va uno como usted! ¡Que se va de los conflictos! 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 ¡Que el gobierno no responde! ¡Tendimos paro nuevamente el miércoles 20 y el jueves 21 de agosto! ¡Atención primaria! ¡Atención primaria! ¡Atención primaria! ¡Atención primaria! ¡Si vienes! 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 ¡Gracias!